DJ Junior Gozadera La mujer está muy rápida, rodada en Catalina Apple Flow, Apple Flow Una camisa manga larga con un paloche arriba Apple Flow, Apple Flow Y acá Apple Flow, Apple Flow Apple Flow, Apple Flow Y acá Apple Flow, Apple Flow El torco dominicano que quiero tener pa' siempre Yo te quillao, con meletre, tu transparente Con un pantalón abajo y otro pantalón arriba Te quillao, con baios y un flaco sin barriga Con un pantalón abajo y otro pantalón arriba Con un pantalón abajo y otro pantalón arriba Si quieres tocar de frente, yo te hechao con mi pasora. Con un peine en mi bolsillo, vejame, voy a la pantola. Que se lo meto a todita con el vio que yo tengo. Quienes lo que tú quieres, yo no soy un galengo. Vos jugamos por aquí, vos jugamos por allá. Es el flow, vos jugamos por allá. Es el flow, digi, 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 digi. La prendida está sonando, mano, y con toda la bocina. Acta el flow, acta el flow. Las mujeres están muy rápidas, rodadas en Catalina. Acta el flow, acta el flow. Una camisa manga larga con un palo cheo arriba. Acta el flow, acta el flow. Acta el flow, 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 acta el flow. Es el flow, tú sabes que no la combino. Chuqueteado modo cabra, siempre chuki con un vino. En la calle no desafino, por eso es que tengo un par de palas que son de lo mío. Yo, yo, para la poli voy bajando con ese vino en la mano. Los tigres vaqueando porque sabes que la estoy aplicando. Lo mejor están mirando porque yo soy meto humano. Está prendido, está prendido, el fuego te está llegando. Acta el flow, 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 acta el flow. ¡GOK hoe cada mes! ay, a Gugu tata. Hay, a Gugu tata. Yo soy su papa pero salieron unas ratas. Eh, Gugu tata. Ay, a i, ai, gugu tata. Yo lo declare pero salieron unas ratas. Ey, gugu tata, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dj, Juliон-Drossadega. Yo lo declare pero salieron unas ratas E-Cue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue-Gue Yo lo declare pero salieron unas ratas A un luz de venta tu movie de millonario No hay nada que te salga bien de lo que tu haces a diario La última vez que yo toqué tu estabas en reserva Fueron ochocientos mil que me dio el reservas Han caído en bancarrota mas de cuatro veces Te jugaba a la Conepa que corone por el 13 O por el muelle de gausedo Pero no te queda bien, porque tú quieres lo que yo quiero Tú no conoces Mico, no es tampoco Capri Yo vivo como un rey, pero tú vives como Capri Buscando gente que le haga falta lente Que no sepa de calle, que viva del presente Por eso morirán, como la doña Tata Llamando y diciéndome, papi, a Gugu Tata 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 Yo soy el papá Que papá soy yo Pa' que yo quiero ese papá Si tú terminan siendo una pupú, la cuenta de banco de ustedes se fue con mambrú Ay, sí, no huele de isibau Pero todo lo de la capital me lo mamau Mau, mau, y no es de computadora En el callejón del colmado me dio una mamadora Tú coges lucha pa' coger una menorcita Que se lo da a todos los valveros y todos los motoritas Tú no eres rico, deja de estar mintiendo Lo verdadero millas en dinero hasta durmiendo Saqué este melone Cuando voy pa'l banco adelante mando dos furgones Y vienen con cordones y pilas de mujeres Yo le espero en casa y campo con todos los poderes Por eso morirán como la doña Tata Llamando y diciéndome papi a Gugu Tata A Gugu Tata Lo que está rompiendo Se llama Dembow Mix al estilo junior gozadero en vivo Dame seguimiento en mi canal de YouTube Dembow pa' la calle Prende, 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 prende Prepotente, ando con el transparente 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 No me gusta más que el c***o que me pongo indecente Prepotente, 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 prepotente Ya no tengo ese valor, dije que pa' vendo un compañero, que me dio primero, antes de yo soy un santero. No, esa fama no la quiero, pero mi vez se planta me ha de puntero. Te la dejo pasar, aunque un día me la cobre. Yo un marigüeyo rico y tú un tigre pobre. Mejor he visto en qué valor me sobre. Tú tengo ayer, dije que el que la corre prepo. Te, 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 te. Te, 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 te. ¡Jeglísica hoy! Repotente, te picamos delante de la gente. Damos sacos de , no le paramos el teniente. Que tú, que tú las pone, donde, donde, no tengo gente, Tengo la corriente que te tiene fundido de la mente. Compas, no le pares en la calle, somos animales, No haga bulto, no le sale loco, brampe dale El brujo con el vampi y el piquete sobresale Mujeres, ya tengo par en acto, si no te sale Ah, prepotente, what? Ah, te moriste, te quieres morir Ah, te moriste, te quieres morir Ah, te moriste, te quieres morir DJ General Cosadera Ah, te moriste, te moriste, te moriste, te moriste, te moriste Ah, te moriste, te moriste, te moriste Ay, la vida es de fلك, tú quieres morir Tú sabes que yo no rogo, yo no pienso pa' frenarte, que es pa' tú, no estamos claros Por el, bueno, los gangues que te firman, si te doy con él ¿Qué es lo que? Dime tú, si yo voy o voy a venir Yo no tengo que bregarme el velo, el velo, el pingüí pa' tu gente Tengo rabia del traje de John Whitty, D-D-D-Va, morísima Si no te mueres, no hay problema, porque tú sabes cómo lo hacemos Sin bulla, que no fronteamos tu shorty, se lo meto en casa, te la dejamos Y en el, en el, en el, que cada mes que la busco la Ay, donati Ay, y es que tú no sabes que este loco es Ruralite, ma'am Mami, tú no sabes que este loco es Rulai, ay. Y es que no te han dicho que este loco es Rulai, que si tú quieres no dejar y estamos así Rulai por ahí. Y es que tú no sabes que es Rulai, que siempre paro malo, malo en una caranda. Y si frenas por mi bloque te paquetas por ahí. Uno menos re-decidillo que no respetar la ley. Junior Gozadena. Ay, tú andas Rul tu-to-to-to-to. Bebé, no está caliente nadie, más Rulai que tú. Donde el chino se conecta en el Bluetooth. Ya, ya, ya. Lo que estais rompiendo al estilo junior gozadera se llama Denbow Mix. Siempre ruten, ruten. lo prendió como un poforo, los chukis por la esquina que si pasan dice a ti, tengo que el diablo me dice úsalo y yo me pago en pa' soltete micrófono. Y es que tú no sabes que es rula y que siempre paro malo malo, una caranda y que si frenas por mi bloquetes pa' que están por ahí, uno menor es decidido que no respetar la ley. Ay, 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 Donati. Dale, 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 dale. Voy pa' la calle, voy pa' la avenida, rompiendo Junior Gozadera en vivo. Se llama Dembow Meats, al estilo Junior Gozadera. Ay, se me invoca. Son tantos enemigos. Tantos enemigos, son tantos enemigos. Tantos enemigos, son tantos enemigos. Aunque tenga aquí tiro aplosivos, no puedo solo, necesito que Dios se me abrigo. ¿Por qué son tantos enemigos? Tantos enemigos puestos pa' acabar conmigo. Son tantos enemigos, son tantos enemigos, son tantos enemigos, que ya no confío en nadie por eso no tengo amigos. Son tantos enemigos, son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos, Tantos enemigos son tantos enemigos, Ella quiere estar conmigo, No te quille porque no es contigo, Yo le pongo su muñita después que te la castigo, La tengo se enfoca viendo en mi estado y ni la sigo, Si le digo el que sea loco y se muda por donde vivo, Digo, digo, Los doce de agosto, Un chivo cuando veo par de fietas le suelto con los polos, Tengo un enemigo que no la corre conmigo, El otro día vi un video, Un vlog a los amigos, Digo, Tantos enemigos son tantos enemigos, 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 Tantos enemigos que ya no confiden en nadie, Por eso no tengo amigos, Son tantos enemigos, Yo contra todo no puedo solo, Pero Dios nunca me deja solo, Me quédeme en una caja o con uno, Por eso no me le duermo a nadie, Estoy debajo del polvo, Con una caja es suficiente, Coño verde componente, Peinándolos a mi gente, No hago tiempo en el vlog, Que to' muy caliente, Yo el mato me asiente, Vuelto a pillando a la gente, Son tantos enemigos, Aunque tengas aquí tiros explosivos, No puedo solo, Necesito que Dios se me abrigo, Tantos enemigos, Tantos enemigos son tantos enemigos, Son tantos enemigos, Tantos enemigos son tantos enemigos, Quién diría que ellos te lo iban, ¿Quién diría? Que ellos te lo iban por un rey del otro, Ando guapo, muy bello. Ando guapo, muy bello. Ando guapo, muy bello. Trabajo, bajan, a caer con un bomby. Yo lo que quiero. Yo lo que quiero. Yo lo que quiero. Me gustó. Los recos de esto. Mi día a día son espectaculares. Y a la noche, modo brujo acro. Vamos a ir a una villa a evitar el mar, para llenar a la sala sensacional. Una pasarela en la playa, en bikini, con un par de popis que se han de piantini. No te pides que ven, que ven, que ven, que ven. Que la vamos a pasar chilling, compartiendo con los trini. Te quiero a la 10, me voy a la 10. Deja, rezame el rosario, que mi vida es un calvario. Cojita, soy de un barrio. Escúseme el vocabulario, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. O barato, o barato, o barato, o barato, o barato. Yo lo que quiero es guaparro. Yo lo que quiero es guaparro, yo lo que quiero es guaparro. Yo lo que quiero es guaparro. Cuando te veo, se me activa el morlo. ¿Quién diría que tú no es guaparro? Te aborbo, te gusta cuando yo te dio, te dio, te dio, te dio. Y cuando tú te invitas, y cuando tú te invitas, y cuando tú te invitas. Maniática, diablona, mira cómo lo maneja. Cuando llegó el par y se pone a bailar, pa' que la vea. Le gusta porque el boca, el boca, el boca, el boca, el boca, el boca, el boca. Que a mí me envicien de ti, seguro, guapar en hogar el caja. Te voy a. Una amiguita de esa, pa' que te haga la segunda. Yo sé que tú eres, que tú eres una vaga, que te gusta a caber. Ven el primero, yo estaba gritando el cielo, quería que te. Por chacitelo, el segundo, te fuiste del mundo por far de segundo. Cuando yo te vio, te vio, te vio. Se llama Dembow Mix. Ahí está Yaisel, los piquilaos. ¿Dónde están los piquilaos? ¿Dónde están? Rompiendo Dembow Mix al estilo Junior Gozadar en vivo. Sigo ahí, solo éxitos. Dale, dale. Sigue ahí, haciendo de la tuya. Un día tú te topas conmigo, que te la voy a hacer sentir. Y ese loco de p*** vecino va a mandar a la policía por la bulla, digga. Tato, sigue ahí, tirándole uno a la mala. De que te ve mal puesto, te vamos a dar p***. Tu mujer me tira la captura en el DM. Uno no quiere, pero por donde más coge, que más coge, que más coge. Siempre con la grasa de cocina. Yo campeo a los perros que ladran en la vitrina. Los chukis haciendo esquina. La c*** no adivina. Un nolen, 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 toda esa mala clandestina. Tato, sigue ahí, haciendo de la tuya. Un día tú te topas conmigo, yo te la voy a hacer sentir. Y si lo conté p*** vecino va a mandar a la policía por la bulla. Tato, sigue ahí. Pero tengo mi actitud y me la cotizo a la más linda. No me importa, puede ser Belinda. Voy a llamar a mí y alguien de la... Cuando me cambio se me nota un flow de... Viaje con... Dímelo a Eduard, el patrón. Tato sigue ahí, haciendo de la tuya. Un día tú te topas conmigo, yo te la voy a hacer sentir. Y si loco te... Vecino va a mandar a la policía por la bulla. Lo que está rompiendo la avenida. Saludos para mi hermanito Eduard, el patrón. Saludos para Joan, la gente dura de Pensilvania. A nivel de la gozadera. Junior en vivo. Se llama Dembow Meats. Duro. Yo quiero que tú me la expres... Prendela loquita mía. Prendela loquita mía. Yo quiero que tú me la expres... Prendela loquita mía. Préndela loquita mía, prándela loquita mía, la loquita mía. Tú no sabe que la cara mía lo que pide si tú eres mala. Ven que yo te guado de eso. Y yo lo que soy es gordito, no es que estoy en sobrepeso, tú crees que tú vayas el robo. Y después no me digas al patro. Sí, 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 tira, me tira, me tira, . ¡Ay! Tíralo, 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 tíral Ay, yo quiero que tú me la pre, prende la loquita mía. Ay, yo quiero que tú me la pre, prende la loquita mía. Tira, me tira, me tira, lo paso psicópata. DJ Junior Gozadera. El dueño locor, el que mueve el blanco. Esa queta de melones que deposito el banco. El dueño de los croquets. El que te puso ese silicio. Pa' hablar pila de p*** de Dios es que te dan los vicios. No tengo compromiso contigo como te explico. Que soy la vainilla cualquiera el que quiere el que reinicio. A nadie me le friso. Pa' que me des mi valor. Por mi sudor fue que mi bendición yo quiso. Te te escuchando raro. Tiene los fans indecisos. Ubica la nariz. Te dicen que las de cenizas. Los croquets son pa' los pilos. Tienen la nariz. Los croquets son pa' los pilos. Tienen la nariz. . Tirando un polvo aoux Riveo es 4k. Tu futuro y la capilla y el ablandino. La pinta, la con vino, el puro con el vino. Rodando en el tema el vestido de lino y la alba china Un fuerte y maroma, joloflo Tú pido pa' sola y seis tigres con caco Tú estás vivo porque a mí me da la gana y no hay tema Yo mando la menor de reras Duño de los codiguas, tiendo al hombre emblema Gato dos mil millones, como que una cena El único león disfrazó de gato con una andy Mi competencia tan sencilla es rojo y handicap Cuatro cortes pa' telito, don pa' nadie, medio kipe Vino Saturdino y me dijo que me quite Yo bicho, corro, bateo como Tani No te quille cuando tú me veas en un pagani Trae la cuenta que el loco va pa' gani Trae la hooka que el loco pa' gani Los crockles son pa' los pilos, tienen la nariz Los crockles son pa' los pilos, tienen la nariz Completando un mix de Dembow Ahí está el alfa Duro, duro Saqueta de melones que depositó el banco Recuerda que el pasajero se conoce por la maleta Llegando a la recta final Dembow mix Suscríbete a mi canal Activa la campanita en vivo Junior Gozadera Pila de mix para ti Gracias por estar conmigo DJ Junior Gozadera Gozadera ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.